Si bien la jornada se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, ya está abierta la inscripción para participar de la misma, porque los cupos son realmente muy limitados. Estamos con la tercera jornada interdisciplinaria de Estética y Spa, que se realiza el día sábado, 12 de septiembre, a partir de las 9 horas. Vamos a contar con la presencia muy especial del presidente de la Asociación Argentina de Masajista, de la cual somos sede en Corrientes. También van a disertar directamente desde Córdoba el ingeniero Danilo Martínez, que es uno de los propietarios de DALUR Electromedicina, que es la línea de electromedicina con la cual nosotros trabajamos de equipamientos. Seducí a la teleaudiencia con los temas que se van a tratar en esa jornada. En esa jornada se van a tratar temas muy importantes, como por ejemplo, la importancia de participar y ser sede de la Asociación Argentina de Masajista, dada por el presidente de dicha asociación. También vamos a presentar un equipo nuevo de DALUR Electromedicina. Va a venir gente desde Mendoza, de Tierras del Volcán, que son, digamos, productos que nosotros también representamos, productos cosméticos. Y va a disertar también médicos a confirmar cirujanos plásticos. Seguramente con destinatarios muy especiales. ¿A quién está dirigida la jornada? Está dirigida a todos los profesionales de la estética. También cosmetología y masajes. Pueden asistir los kinesiólogos que se dedican a estética. Y todas las personas del área de la estética que quieran capacitarse. Es muy importante la capacitación. No se termina la capacitación cuando uno se recibe, cuando termina un curso. Ahí, como siempre digo, empieza a que uno empieza a capacitarse a la vanguardia de todo lo último, de toda la información que sale día a día en la estética. ¿Cómo marcha el tema de las inscripciones? Las inscripciones, las entradas. Las entradas ya están a la venta en el centro de estudios. Tienen un valor de 100 pesos y con la entrada también se van a participar de importantes sorteos.